Bala de oro desactivado, o sea que es hora de activarlo porque muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas de nuevo a un resumen semanal con la tita familia, aquí el tito, que tal estáis? Espero que muy bien, información, bueno como ya sabréis estos días os estoy mostrando todas las novedades que van a venir en el PTS, fijándonos en el equipo nuevo, los exóticos nuevos, el set nuevo, hoy toca nuevo vídeo, hoy no se si toca una nueva arma con nombre o la nueva ropa, el nuevo set de ropa, vale? Atentitos porque esta tarde lo tendremos, ya han desactivado el servidor de prueba, fue el domingo a última hora y pues agradecen toda la información que han recogido, ahora lo van a estudiar y seguramente a finales de semana, a principios de la otra tendremos ya las notas del parche definitivas y la fecha de salida del nuevo parche, vale? Que ya sabéis que va a ser nada más acabar en principio de la temporada, dos semanas, dos semanas para que acabe la temporada, dos semanas que tenéis de tiempo para hacer la cacería, vale? O sea que, al lío, al lío, por ahora tenemos aún, recordad, queda una semanita también para que acabéis de conseguir todo lo que queráis de la ropa del fénix abatido, cuatro niveles, una llave de ropa y empieza, pues, en bala de oro, vale? Donde como siempre y en todos los eventos tenemos que entrar primero, activarlo, con la tecla que nos dice abajo ya sabéis que la mayoría de eventos van a cambiar y se van a adaptar para ser más divertidos, más fáciles y proporcionarte más potencia a tu agencito para poder farmear igual que van a cambiar todos los proyectos semanales y diarios para que sean más sencillos, vale? Ya toca, o sea, el juego ya lleva muchos años y ya no tiene sentido dedicarle tanto tiempo cuando sabemos que la última expansión está por llegar aunque se ha retrasado un año por el tema de probar cosas y mejoras para los futuros juegos, vale? Con el proyecto Resolve, ya lo tendríamos activado, ya sabéis, bala de oro, los enemigos tienen bala de oro que hacen más daño al matarlo tú, el que tiene el símbolo de la bala de oro, ganas tú esa munición así hasta el infinito y más allá y destruyes a tus enemigos, como es un evento global, ganaremos estrellas y esas estrellas, aparte de darnos recompensas, no las vamos a poder gastar en esta tienda, vale? en la caja exótica o en lo que queráis en la tienda de temporada de evento global que al activarlo directamente ya podríais en principio reclamar lo que es la primera caja, vale? así con todas las estrellas que vais ganando también podéis activar los desafíos que cada día se van a ir activando recordad, cada día se van a activar unos desafíos y al final están todos los desafíos activos para que podáis hacerlos vale? lo podéis hacer día a día o al final de la semana todos juntos antes de lunas vale? o del martes realmente que es cuando hacen el mantenimiento y te quitan las estrellas y cierran el evento global aparte ya sabéis que se ha reseteado la tienda vamos a echarle un vistazo mira, uy, probabilidad de impacto crítico casi máxima por si alguien aún no la tiene y daño de salud casi máxima también no son los máximos, pero bueno, casi máximos claro, es que a estas alturas está claro que es posible que ya lo tengáis todo, pero si no ya sabéis, casi, casi máxima vamos a revisar también el vendedor de de la tienda perdón, el vendedor del clan por si hay algo interesante vamos a ver vale, nada 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 mira, daño de tiro en la cabeza al máximo vale? tiene la marina esta para que se lo podáis poner a vuestro libro de recalibración bien nada casi daño de habilidad al máximo pero nada depende de cómo tengáis el libro si no tenéis ninguno mejor desde luego ponedlo protocolo ofensivo con 5 de probabilidad de crítico vale protocolo ofensivo crítico si no tenéis ningún modificador mejor pues lo cogéis que no es el máximo pero se acerca se acerca bastante a lo que sea el máximo o sea que si queréis echarle un vistazo protocolo ofensivo crítico también ahí interesante salud de escudo 4,5 lo mismo si no tenéis máximo pues mira no está mal dentro de lo que cabe vale no son los top top vale pero aquí tenemos algunos modificadores interesantes vale como a 4 4,4 daño de la colmena vale más una de mina de racimo vale echarle un vistazo a los modificadores que tenemos por aquí por si no tenéis mejores como siempre se han reseteado también los proyectos que les digo que en el futuro van a cambiar en el nuevo parche cuando empiece la nueva temporada van a haber más recompensas y van a ser más sencillos tenemos district y una arena en legendario entregar materiales como siempre 30 pisos que pasarán a ser 15 acordaros y el nemesis que en principio cada vez se llegará más fácil al nemesis vale por lo demás nada más vamos a ver la universidad de Kenley que la tenemos un poco abandonada a ver si se si está activa y eso a por lo único que si queréis podríais completar antes de que cambie la temporada es la cacería que recordad que ya están todos los objetivos para que podáis hacerlo y la universidad de Kenley que aún no está activa pues sin más sin más mis queridos amigos y amigas vamos a revisar un momento el evento bala de oro después del parche la revisión será más útil porque cambiarán serán nuevos eventos más o menos envío lo sube tengo que recargar el enemigo mira ves que está cargando la bala de oro si lo mato ahora tengo yo la bala de oro y hago mucho más daño vale tengo más velocidad de disparo más daño y esto es lo que van a querer hacer en el nuevo parche en el nuevo parche vale ¿qué? estaba haciendo daño y no tiene más secreto de eso ves elimina enemigos mientras recargan la bala de oro mientras el el símbolo mira que bonito el perro mientras el símbolo se carga hola hola perrito destruir puntos débiles de enemigos que ya sabéis que son normalmente por las mochilas las las cajas de munición todo lo que llevan encima y suele estar pintado de rojo usar bala de oro para eliminar enemigos como acabo de hacer yo acabamos de hacer uno de todos menos elimina enemigos mientras tiene la bala de oro mientras tienen hay que esperar a que la carguen ¿vale? el símbolo y entonces acabar con ellos familia así de sencillo así de fácil otra semana más aquí vuestro tito para haceros el resumen de semana mira tienes unos titos cerrados porque le da la luz hostia que juegazo con muchas ganas de seguir juntitos en el futuro un abrazo muy fuerte y hasta la próxima un abrazo muy fuerte 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 Gracias por ver el video.